Es excitante venir a la ciudad Sonidos ruidosos y edificios para ver Los felices pasajeros, muy felices pasajeros Quieren ver nuevos sitios que no han conocido Y ahora que mi amigo el bote quiere correr Ok, dice Tomás, más rápido voy a ser Eres rápido y veloz, si no lo intentas nunca lo sabrás Rápido cruzo, agarro la curva, más divertido es El puente abrió, oh no, 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 más rápido Tomás, mucho más veloz Cruza el río, con agua está saltando sin parar Girando por el mundo Recorriéndolo Disfrutando todo Y finalmente al agua los dos Eres rápido y veloz, si no lo intentas nunca lo sabrás Mano a mano, quien ganará esta gran final Eres rápido y veloz, si no lo intentas nunca lo sabrás En diversión y amistad, Tomás fue el campeón Si Tomás fue el campeón